¿Qué onda Oscarín? Buenas noches, ¿cómo estás papá? Buenas noches, pandita, ¿cómo estás? Yo muy bien, a toda máquina aquí, bien contento, ¿y tú? Híjole, pues aquí también a todos, a todos escuchando las brumitas también. ¡Qué buena onda! Y hasta Toluca, ¡qué padre! ¿Y a qué te dedicas en Toluca, Oscar? Este, soy servidor público. ¿Estás servidor público? Muy bien, entonces eres servidor público, ¿me puedes servir a mí o no? Yo también soy servidor público porque atiendo a todos los públicos, aquí entonces los dos somos como servidores públicos, ¿no? Sí, 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 a todos, a todos, ni uno se escapa. ¡Qué bueno! Platícame Oscarín aquí en Gotorreamos. Mira, pandita, le quiero hacer una broma a mi hermana Rosy. Ok, ¿mayor o menor que tú? Este, mayor, es este, un hermano mayor que yo. Es una hermana mayor que tú. Una hermana mayor que yo, sí, yo soy hermano chiquito. ¿Qué edad tienes, Oscar? ¿Mane? ¿Qué edad tienes? Ah, tengo treinta y tres, pandita. ¿Y tu hermana Rosy? Ella tiene treinta y nueve. Treinta y nueve, o sea que ya está llegando al cuarto piso. Pues ya más o menos. ¿Y qué bromita? Con que no llegue al ciento todo está bien. ¿Y qué bromita para tu hermanita? Ah, sí, pandita, mira, le quiero hacer la broma de que supuestamente yo salí de mi trabajo. De hecho, yo les hago a las seis de la tarde, pero le voy a decir, como estoy, bueno, ya ahí en donde trabajo estoy esta feta, decirle que salí a las tres de la tarde y que me fui a un barcito con uno de mis cuates, en este caso, que sería su pandita. Ok. Que te vas a llamar, este, ay, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este, Joel. ¿Y conoce al tal Joel? O, 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 o. Este. ¿O le es conocido el nombre de Joel o no? No, este, de hecho, sí medio lo ubico un poquito porque en dos, tres, este, lo he llevado. Ok, 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 perfecto. Pero, ajá, pero, este, el detalle es de que supuestamente yo, yo te sonsaqué o tú me sonsacaste, o sea, a ver qué, qué sale. Y nos fuimos a un barcito, pero el detalle es de que no traemos dinero y ya andamos medio cápiz y que nos van a llevar a la Procus y no pagamos. A ver qué, Chau, a ver qué pasa también. Ok. Ok, me parece perfecto. Ahora, ¿cuánto le decimos que ha consumido? ¿Qué onda? Pues, le decimos que empezamos con una chelita y después unos busquitos y que la cuenta subía a dos quinientos. A dos quinientos, muy bien. Ajá. ¿Y este barcito se encuentra en qué parte de Toluca? Llamo a son una colonia. Le podemos decir que hay un barcito de mala muerte que se llama el éxtasis. El éxtasis, o sea, o sea que es que un table o qué trance. Ándale. ¿Y qué no le hacen mejor una cantinita, güey? Ándale, me late. Digo, por ahora, ¿no? Sí, 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 ahí en este, de hecho, ahí en Etepec hay una cantinita que se llama Dos de Abril. Ok. Igual le podemos decir que ahí nos fuimos en Tona Doña, que estamos ahí, que nos van a echar a los polis y no pagamos dos quinientos. Ok, perfecto, ya está. Pues dos quinientos es poquito, ¿no? Porque si estás desde las tres de la tarde. ¿Qué te parece dos mil quinientos cincuenta? Ok. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Mira, palita, voy a empezar, yo le voy a hablar así, medio entonadón, que ya andamos medio prendidos. Y, este, híjole, se va a poner bien crazy ahora, así que aguas con las groserías, porque sí se va a poner media crazy. Vamos a estar bien preparados, pero obviamente si hazle, hazle sentir en la boca. Primero, primero te voy a pedir de favorcito que te pegues bien la boquita a la bocina y me hables fuerte para que te escuches bien. Ok. Segundo, ¿tú acostumbras tomar? ¿Ella te ha visto borrachín? Pues, un poquito, bueno, cada vez que hay eventos familiares y todo eso, pero cuando tomo, sí me voy con todo hilazo. Perfecto, ok, bueno, pues entonces utiliza ahí un poquito la bocita que se te barren las palabras. Pa' que amalcoye el asunto. Yo estoy preparado, ¿tú estás listo? Listo, palita. Perfecto, hoy es jueves, ocho de junio, siete después de la hora. Las bromas están en tu radio. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy Eugenio Verdez y quiero mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando el Panda Show. Mmm, bromas. El restaurancito, ahí. Maire. Hola, soy con Pedrillo. Yo la verdad que otro poquito más, pero ya no me llaman porque si no traigo nada, pues yo ya le hablé a mi vieja. Ajá. Yo no traigo nada mía, las bolsas yo no las traigo vacíos también, pero ¿a quién le estás hablando todo acá? Bueno. Bueno, Rosy. Mire, señor gerente. ¿Quién habla? Andrés, carnalaz, ¿cómo estás? Yo le prometo. Bueno, bueno. Bueno, Rosy, ¿cómo estás, hermana? ¿Quién habla? Andrés. Andrés, ¿qué pasó? Pues nada, que salimos. Es que se escuchó medio lejos, ¿qué pasó? Que andamos, este, salió un poquito tarde, bueno, más bien temprano de trabajo. Ajá. Y, este, y nos venimos aquí a echarnos unas copitas aquí a METESECA, acá por, este, por el 2 de abril, Rosy. ¿Estás tomando? Sí, estoy aquí tomando con Joel, ¿sí te acuerdas de Joel, mi amigo? Ajá, no juegues. ¿Por qué te pusiste a tomar? Sí, pero estamos todos tranquilamente. No, señor, me le puedo dejar mi veloz. Y estoy aquí con Joel. Pero ya habíamos quedado que no ibas a tomar. No vale mucho. Siempre es lo mismo contigo. No vale mucho, pero está bien, está bien bonito. La verdad, cuando la gana, gana, la gana, gana. No, pero es que ya te había advertido, ya te habíamos dicho, hablamos contigo toda la familia. Te la pasas tomando y no entiendes. Sí, ella falleció. Pero, pues, estoy, estoy de a gusto. Y siempre estás a gusto. Siempre de pinche borracho, no intentes. ¿Quieres? Mira, la verdad, yo estoy en un estado impertinente. Te paso a mi amigo, a él, para que te cuente qué onda. Pero el detalle, Rocío, es que ya estamos tomando desde la... Pélame, güey. Y ya no tenemos dinero. Oscar, no quiere. No, no, y yo, ¿qué quieres que haga? No, no quiere. Quiero a ver si me prestas, aunque ya son como tres, quinientos. Ay, ¿y ya cuánto me bebes? ¿Otra vez también me pediste y a poco me has pagado? Bueno, güey. Ay, me lo anotas en la cuenta. Ay, sí, tu cuentota que ya tienes conmigo. No intentes, yo no te voy a prestar nada. A ver cómo le haces. Mira, te paso, te paso un ratito a mi amigo, ojo, él. En lo que voy, este, a botarear tanto, porque me antes ya me siento un problema. ¿Qué, ella, yo qué chingado quieres que hable con ese pinche borracho, igual que tú? No, no quiere, habla con el gerente. Yo hablé con él porque no, pero yo... Bueno. ¿Quién habla? Joel. ¿Y tú qué quieres? ¿Quién habla? Habla a su hermana de Andrés. Ah, buenas noches. Oye, ¿no puede hacernos paro? ¿Paro de qué? Mira, te explico, lo que pasa es que mi compadre y ellos estamos aquí en MTP, pero mira, lo que pasa es que, pues, están pasando porque dicen que debemos 3585, pero... Ay, pues, ¿qué tragaron? No, 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 pues, nada, la botana y todo, pero es que como hay musiquita, nos estamos pasando bien, pero yo estaba hablando con el gerente, entonces dice que si no pagamos le va a hablar a la policía y, pues, como que no está padre. Yo ya le ofrecí incluso mi reloj, mi reloj que me regaló mi abuelita, pero dice que no vale, pero al menos para mí, yo te lo digo, mira, te lo juro que vale un chingo sentimentalmente. Ay, mira, si tú andas tomando con él, ¿por qué me habla a mí? Sí, tú también buscas y tienes a tu familia o algo que consigue, tú y andas con él tomando. Es que yo ya le hablé a la chaparra, pero no me contesta, no me contesta. Es que Andrés no entiende, nosotros ya hablamos con él, siempre estiro por viaje, anda tomando con sus amigos y nosotros quieren que salgamos nosotros la cara por él, que a mí ya me debe dinero también de otra peda que te pudo. Mira, paro, te lo juro que te lo pago. No, 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 yo no les voy a dar nada. No sé cuándo, pero te lo pago, mira, es que yo estoy platicando con el gerente, incluso está aquí a mi lado, pero dice que no, porque dice, dice, no, yo cómo te voy a querer si estás borracho, y mira, te lo juro que no estoy borracho, estamos contentos, porque en mi canal yo la verdad es que lo quiero mucho, como, ¿sabes qué? Como mi hermano, o sea, nos lo estamos pasando bien todo, pero, pues, tira paro, ¿no? No, no, yo no tengo dinero, yo no le voy a prestar. Mira, siempre es lo mismo con él, ya hablemos con él, si no, la verdad, se mira el anexo, se va a anexar. No, mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, si no tiras paro, ¿qué es lo que va a pasar? Le van a hablar a la policía y después nos van a detener y va a ser peor, porque, mira, que tenemos que pagar, tenemos que pagar, pero después, obviamente, la fianza y todo y eso, y aparte nos van a dejar ahí detenidos la noche. Ay, pues, lo siento mucho, andan de borrachos, ¿no? Gracias, señor, estoy hablando con la hermana de mi amigo, me está hablando con la hermana de mi amigo y todo, pero yo ahorita, señor gerente, como le dije, como le dije, yo quiero, yo le doy mi reloj. No, 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 es que no, no, no puede ser eso, por favor, no, ese reloj, ya te dije, no vale nada, ese es un caso. Pero para mí vale mucho, señor, me lo regaló mi abuelita y ella falleció. A mí, entiéndeme como propietario de este bar, por favor, eso no me vale. Es la hermana de mi amigo, ella va a pagar. Ah, yo no voy a pagar nada. Ella va a pagar, dijo que ahorita viene. Comunícamela, por favor, entonces. ¿Qué te pasa? Ya seas mentirosa, yo no voy a pagar nada. Bueno, bueno, sí, bueno. Ella me dijo que voy a pagar. ¿Y quién habla, eh? Bueno. ¿Y bueno? ¿Quién habla? Este, bueno, buenas noches, soy la hermana de Andrés. Yo a este señor no lo conozco, que andan tomando, yo no voy a pagar nada. Mire, señor, aquí tenemos un problema. Los señores llegaron desde la tarde y están tomando. Empezaron a pedir botellas muy finas y están tomando desde la tarde y festejando. Muy finas. Sí, es de todo, de la casa, de todo. Pero es que también, bueno, yo no sé cómo es su negocio. Para que se está hablando de tomar y llevar dinero. Estamos aquí en Metepec. Está más barato en el vuelo. Estamos aquí en Metepec, en el bar. ¡El Torrecito! Entonces, por favor, necesito que venga acá para saldar la deuda. No, 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 yo no voy a ir, yo no voy a pagarle nada. Mi hermano ha ido por viaje, es un despapalle, tomando y ya debe mucho dinero por andar con lo mismo, tomando con amigos. Mi hermana, mi amigo, ahorita viene y paga. No está bien y paga. No estamos solo. Ya, ya, ya el señor vomitó en la mesa, se fueron a vomitar al baño, están todos los baños vomitados. No, 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 no. Es un negocio de ustedes, ustedes de derecho. No se van a confiar en unas personas borrachas. Pero entiéndame, son clientes, ¿qué les digo? ¿Les digo el acceso? Si la bebida no es tuve. No, pues sí, pero se supone que si les ponen una botella es porque les van a pagar. Entienda, señora, aquí lo que necesitamos es tener el dinero, si no se marca precisamente en este momento la policía y se remite. Jefe, la policía no. No, pues llámele a la policía, es mi hermano y todo, pero siempre es lo mismo con él. Jefe, Jefe, la policía no se lo pido, por favor. Aquí no me están dando soluciones, aquí es mi dinero. Jefe, jefe, mire, mi reloj, me lo da la bolita. Pero yo que quiero que haga mi mente, me preocupa nada más. Jefe, jefe. Pero yo no tengo para ir a pagar ese dinero ¡Jefe! No, 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 eh, también me impertíne Les voy a comunicar a estos borrachos Porque yo ya estoy hasta la madre ¡Jefe, ahorita! No, 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 ya, 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 ya no quiero ir a tomar A ver, mi amigo, a ver, mi amigo Escúchame, no, espérame, espérame A ver, dime, dime Usted, usted dice que la bebida Aquí está alterada No, no, espérame, jefe, jefe, jefe Mi amigo, mire Por esta sabe tomar Él sabe tomar, ¿sí? Entonces, aquí nos metieron la gas por liebre y lateral Porque mi amigo no se hubiera visto borracho Yo porque estoy aguantado Y yo estoy como sin nada ¿Sí? No, ¿qué tal? No, pues yo le tomo hasta alcohol Y mire cómo estoy bien Pero están tomándole después No, ve cómo están todos arrastrados Sí, pero mire, a ver La policía no, se lo pido por la... Por la emergencita de Guadalupe No, 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 a mí también La hermana de mi amigo ahorita viene y paga ¿Verdad, amiga, que vas a venir a pagar? No, yo no voy a pagar nada Ni siquiera te conozco Tira, paro Yo no tengo por qué pagar nada Soy el juezillo Ay, a mí qué me importa Yo no voy a pagar nada Así sea mi hermano Pero, pero, amiga, 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 amiga Amiga ¿Cómo? No soy tu amiga Yo ni siquiera te conozco Yo sé, ¿cómo te llamas? No te conozco Pero, ¿quién eres del señor Mantel? Soy tu hermana de Andrés ¿Cómo te llamas? Rosy ¿Qué pasó, Rosy? Soy el juezillo ¿No te acuerdas de mí? No, te conozco Yo no te conozco No conozco a los amigos de mi hermano Que andan de borracho De los pelos Hasta la punta de los pies Estás bien borracho Te conozco No, no, te juro que Mira, te juro que estoy bien Pásame a mi hermano ¡Oscar! Mira, ahí viene Porque ahí viene el baño ¡Oscar! Pásame, Andrés Ya viene No quiere tirar paro Dice, carnal Que no y que Yo ya le dije Policía, no Dile a tu carnal A que tire paro Dice que no Yo le hablé a la flaja Y que no contesta, güey Rosy No, te pasas de idiota ¿Eh? A mí también vas hablando Para tus borracheras Rosy No, no sé ¿Puedo pedir otra canción Y al tío Cobra en cien varos? No, yo no voy a pagar nada Y si los mandan a la cárcel Que los metan A mí no me importa Dos cancioncitos Y a ese idiota Lo vamos a refundir Pero en el anexo Allá se va a ir Porque no entiende Joder, quiero ver Con mi carnal Tontito Pásame la Rosy Ya te dije Te vas a ir al anexo De mí Yo yo misma Me voy a encargar Porque no me entiendes Neta que Necesito bien Mal carnal No, no entiendes Eres la oveja negra De la familia Y ya te lo habíamos dicho Tú no entiendes Pero pues Andas con uno Con otro tomando Neta que Neta que ya me vuelvo a hacer ¿Sabes? Si tienes cinco carnal No, no Ya te dije Yo no voy a pagar nada Y me pagas lo que me debes Porque todavía me debes De la frantera No te asgacha Por favor Mira Hacé la vida Mira Vamos a hacer un despapaya Aquí en la cantina O que me lleven Que me lleven La vida La vida es así ¿Qué me importa Venimos solos Y nos vamos solos Eso Solos Pero No te preocupes Ahorita Ya no quiero saber Nada de nada Canal Canal no ruegues No ruegues Párate Párate Dice prestado A ver que haces Yo no te voy a llevar dinero Rosy Soy el holsillo Mira ¿Qué quieres? Te voy a hacer una cosa De verdad Lo que estás haciendo De verdad No es de Dios De verdad Mira Tú dices que no te acuerdas de mí Está bien Está bien Pero tu hermano te ama Tu hermano te quiere un chingo Ay sí Si mi amara No estuviera hablando Para que le vaya a pagar su peda Es más Mira Te digo una cosa El dinero Hazte los rollitos Y métetelo Por de que Mira Nosotros vamos a salir Ay pinche grosero Todavía parte grosero No Espérate Mira Si es un Dios ¿Sí? No nos ayudes Nosotros estamos solos Venimos solos Pues sí Entonces ¿Qué fregamos? Me están hablando a mí No, no ¿Qué me importa? ¿Por qué eres su hermano? ¿Y por qué te quiere? Pues sí Nada más me quiere Cuando me necesita Cuando quiere dinero No, no, no No hay problema No hay problema Mira ¿Sabes qué? Ya a ver cómo le hago Y si tengo Y si Y si tengo que dormir En la cárcel Duermo Pues allá duerman ¿Sí? Quieren andar tomando Pues duerman Y si tengo que pagar Con cuerpo Lo pago ¿Sí? Porque Mira Eso Eso que le estás haciendo A mi amigo No, no mi amigo A mi hermano Pues si es tu hermano Y tanto lo quieres Busca tu dinero Busca tu dinero Cállate guacamaya Que estoy hablando yo Cállate tuyo Cállate que estoy hablando Que cierre Cierre los hijos Estoy hablando yo A mi no me hables así Estúpido 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 De seguro Toda guajolota Gordota Y todo Cállate Ya te dije Hártelo Hártelo rollito Y métetelo Por donde Que para No hay problema No Vamos a salir Aparte de Vamos a salir ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios es grande Está con nosotros Nunca nos desampara Hemos pasado Hemos pasado Por peores ¿Y sabes por qué? Ay no me interesa Porque mi carnal Y yo somos uno mismo Wow wow Que ole No importa No importa Porque Dios Siempre nos ayuda Y es más Es más Es más Te voy a decir una cosa Yo le voy a decir A mi hermano A mi carnal Que te deje de hablar ¿Sabes por qué? Porque no valen nada Entonces ¿Qué fregados Te molestan? No vale nada No yo no sé Porque te quiere Te lo dije Te quiere Ya te dije Que a mi me quiere Nada más Cuando me necesita Y los hermanos Y los amigos Están en las buenas Y en las malas Y ahorita Ahorita que mi carnal Necesita Lo estás abandonando Eso si no tiene Madre La neta Pues busca A tu madre Y que te de dinero A mi no me estén fregando ¿Qué quieres? ¿Tienes mamá no? Que mira al cielo Y le diga Jefecita Mándame del cielo Un baro No manches Ah pero tienes hermanas Busca todo el dinero Porque a mi no me moleste De hablar a flaque No me conteste Si está Si está Si está Trabajándose Pero como te dije Mira En verdad Buena onda Está bien Está bien Déjanos Déjanos Mira no es la primera vez Que me busca para dinero Y cuando está Cállate guacamaya Cállate estoy hablando Cállate estoy hablando No nos vas a ayudar Básame a mi hermano No nos vas a ayudar No nos ayudes Pero de menos Déjame hablar Déjame hablar ¿Qué? Eso también me lo vas a negar También me vas a limitar Yo quiero hablar con mi hermano No contigo Contigo Mi hermano está aquí triste Chegando y todo Porque su hermana Su sangre Lo está abandonando Cuando lo necesita Esa es nuestra vida Siempre solo Pero aquí estamos Él y yo Vaso a vaso Traigo a traigo Aquí luchando Pero ¿Sabes qué? Vamos a salir Me cállate Vamos a salir Y van a salir Pero a la cárcel de ahí Porque no van a pagar Y voy a dar dinero Ahí estamos Y es más Si quieres Si voy a la cárcel Me visitas A la conyugal Para demostrarte Que es su nombre No el mendigo arquitecto Que tienes en tu casa Dice estúpido brotero Bagoso Yo te Me vas y me visitas A la conyugal Pásame a mi hermano Bagoso Ya me hace a tu hermano Y es difícil Que no nos va a ayudar La neta no se vale Na coletero Pásame a mi hermano Na coletero Tú serás tu mendigo arquitecto Yo me tengo dignidad Pásame a mi hermano Estúpido Bagoso No te voy a dar nada Andrés Ya te lo dije Yo déjenme gota Bota Yo realmente ya ando mal Puros pedos De la chamba En la casa Ya no quiero saber nada Y si no me vas a apoyar Entonces que me cargue El pinche ni antes No me importa Ya Ya te voy a colgar No me interesa Siéntanse borracho Que te lleven a la cárcel A mi no me importa Rosy ¿Vas a prestar Si o no? No te voy a prestar nada Ya te dije No te voy a prestar nada Ya te lo prestas Y te invito Una vez que estás viendo De aquí No te voy a dar nada Ya Déjame estar Dile que se vaya a Veracruz Carnal Carnal Ya nos colgo su canela Yo pensé Que cuando el supuesto juega Habla fuerte Te hemos estado dicho Habla fuerte Te pierdas Te pierdas Yo pensé que cuando Empecé a decirle Guacamay Y todo tipo de rollos Yo pensé Que iba a colgar Y nos iba a mandar A la Pero guantó Se aguantó Guantó la broma Como una auténtica machina ¿Cómo cerramos la bromita Mi rey? Mira pandita Estaba viendo No sé si Se puede poner efecto De que De que Como no me va a prestar Mi mamá dinero Ni nada de eso Igual hacemos un Zafarrance Y nos salimos corriendo Y más adelante Le digo que me agarró La patrulla Y ya en la placa Del policía Decía como Para seguir creciendo la broma Pero tú no sales de lo mismo Ayúdame 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 No ya lo podemos Cargar Y así está Pandita Tercero Tu idea creo que es muy buena Pero mi pregunta es ¿Lograrás realmente transmitir eso? Sí 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 Pandita Sí 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 Y cómo te vas a echar a correr O cómo le vamos a simular Pues le decís Haz de cuenta que Oíra ya se me quedó el asunto De que vamos Dígame Este mira Podemos hacer pandita De que Ahorita que le volvemos a marcar Le digo Ya hermana Préstame en buena onda Yo te dejo mi teléfono O te doy la factura de mi carro Mientras en lo que te pago el dinero ¿No? Y ya después de eso Te diga No, no, no Que vete a la frecuencia ¿Sabes cómo lo haría yo? Espérate ¿Cómo, pandita? Y es más Voy a ir a la pausa Y me encantaría que la gente en Twitter Opineaba en Arroba Panda Zambrano ¿Cómo se llama? ¿Pero qué haría yo? Cambiar de escenario Ok Tú y yo ya vamos a estar detenidos Y quien le va a hablar es el patrullero Ok Y resulta que el tal Joel Y tú es tan fregui fregui Que le llamemos a la hermana Porque ella va a pagar Ok Entonces el policía Ya nos tiene detenidos Pero quiere llamar Porque estamos muy necios E impertinentes Y quiere corroborar Si en realidad Antes de que nos trasladen Al Ministerio Público Y en Toluca A ver si realmente va a acudir Y va a saldar la cuenta Ok Yo creo que eso sí está chido ¿No? Señores voy a la pausa Correcer 26 después de la hora Tus comentarios en el Twitter Arroba Panta Zambrano Jueves 8 de Junio Estás atrapado en la red 92.1 FM Compadre ¿Qué pasa compadrito? Compadre yo te voy a decir Yo te voy a decir una cosa compadre ¿Qué pasa? Lo que está haciendo tu hermano Lévetelo Mira Tú sabes que yo te quiero Es más como mi hermano Es más Te quiero tanto Bésame Pierde Pierdeme el asco Pierdeme el respeto ¿Qué tal si te ves y te pincho los huesos? No, 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 no Ay no, imagínate Oye Vamos a analizar ¿Por qué tu hermana no te quiso ayudar? Pues no sé Es que si una vez Igualmente cuando salí de mi trabajo Casi de preferencia Todo sale afuera de mi trabajo Ajá Me prestó como dos mil pesos Exactamente Aparte, espérate Hizo declaraciones fuertes Donde dijo Ya me debes mucho ¿A qué se refiere con eso? Ah, lo que pasa es que Ella también en una ocasión Me prestó como tres mil pesos Para completar para mi carro Ajá Y la ocasión que me agarraron también Pero esa sí estuvo fuerte Porque sí me agarraron los polis Toda la onda Me dieron hasta toques Porque me puse medio lecitos Ay, neta ¿Qué dieron toques? Pero ¿Cómo fue eso de los toques? ¿Cómo? Me amarraron como puerco Sí, no, 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 no Oye, espérate ¿Te dieron toques en dónde? Pues en las costillas ¿En serio? ¿Esto pasó en Toluca? Sí, en Toluca Pero sí Estábamos como con cinco chavos Bueno, cinco amigos míos Pero los demás se echaron a correr Y yo la verdad Que andaba allá medio tambaleando Y sí No, no, no A ver, tú eres el de la banca Ahora le vas para arriba No, pero yo apenas puedo salir Yo llevo así como a tres casas No, ni más Ni para adentro Ni toques Vete bien feliz Y se puso grave la situación En esa ocasión Y pues sí le marqué a mi hermana Porque como te dejan hacer una llamada Marqué a mi hermana Y ya le dije ¿Sabes qué? Me agarraron tomando en la calle Y todo eso Y pues me dieron Y me dieron mis toques Bueno Y mi hermana me dijo No, andabas ya tocado Le dijo No, no, no Yo no le hago esto ¿Cómo crees? Y sí me Le dije que me prestara dos mil pesos O sea, en total ¿Cuánto le debes? Más o menos ¿Pero cuánto le debes? Como fueron tres Más dos Y más ahorita Pues como no Pero espérate Que en un momento Tienes razón Digo, lo de ahorita Es ficticio Pero si más o menos Te he prestado unos cinco mil ¿Por qué no se lo has regresado Cabezón? Pero si es que no he tenido tiempo Y con ustedes el ocupado O sea, no he tenido tiempo O sea, más o menos ¿Cuánto tiempo lleva Que le debes a este barro? Tiene que como unos Como un medio año Lleva para medio añito De una parte Y la otra parte Porque ha sido un tres Y un dos, ¿no? Ajá Y la otra parte Tiene como dos meses Como dos mesesitos No, pues con razón Dice para estarte prestado Pero sí, sí, sí Se los voy a pagar Yo te quiero tanto Que mira Y ahorita está la policía Estamos con la policía Pero mira Ajá Si nos dejan, mira Por esta Que le cumplo la conyugal A tu carnal Viste como le dije Lo de la conyugal No Bueno Pues vamos a echarle cookie Entonces vamos a ubicarnos En el escenario Ok Ya ahorita no estamos En el restaurante Estamos afuera Del restaurante Ahí Y tú y yo Vamos a estar arriba De la patrulla Quien va a llamar Quien va a llamar Es el oficial Porque obviamente Seguimos insistiendo En que se va a cubrir La cuenta Entonces quiere saber Si proceder Si se va a parar La cuenta o no De tal forma Que también de repente Va a llegar una de las damiselas Diciendo que pues Uno de nosotros También debe un servicio No La cerecita del pantel La cerecita del pantel Más bien tú Más bien tú Vamos a ver Si podemos armarla Digo Más o menos ahí está Todo va a depender De la situación Y vamos a ver Que pasa Bueno pues todo listo señores Hoy es noche de jueves Desde el Pandacool Center A través de la red Noventa y dos uno FM Las bromas Están en tu radio Las bromas En el Pandacool Bromas Ok Vale, vale, vale Vale, tú ahorita calladito A ver ¿Y este es el oficial? Oficial Ahí está Señor oficial Señor oficial Señor oficial ¿Cómo yo? ¿Hola? ¿Bueno? Sí, buenas noches Buenas noches Buenas noches Con la señora Rosy Por favor Ella habla ¿Qué tal? Buenas noches Oficial Melquiada de Santos Sí, dígame Eh, miren Estamos aquí A las afueras Del bar Eh, ¿qué familiaridad Tiene con el señor El señor ¿Cuál es el nombre? ¿Andrés? Andrés es mi hermano ¿Qué pasó? Andrés y Joel Andrés es mi hermano Y Joel es su amigo Pero yo no lo conozco A este señor Bueno, ellos dicen Conocerla Que usted es hermana De Andrés Y el arquitecto Es familiar Creo que el arquitecto Es su esposo Familiar de Joel Así dicen Aquí lo somos Sí Apunte mi placa Por favor 84-04-1530 ¿Pero qué pasó con ellos? Me habló hace ratito Mi hermano Que estaban tomando En un bar Sí, sí Que tenían dinero Pero es que Yo no tengo el dinero Que me piden Están tomando ellos No sé si ya Se los están llevando Mire señora Sabe Sabe la gravedad En la que está Esta situación Los señores son Al parecer son Burócratas Ajá Este Pues los vamos a remitir Al juzgado cívico Ajá Entonces yo quisiera No, pero ¿Qué hicieron? Nada más es por el dinero No, no, mire Ahorita se acaba Usted es su hermana, ¿verdad? Sí, sí es mi hermano Puedo, puedo confiar Algo con usted Mire, porque esto Hasta puede llegar Una ruptura familiar Ajá No, pero es que Él siempre hace sus problemas Y no entiende Ya hablamos con él No, no, no llore No llore madre Por favor, no llore Mire La situación es tan delicada Mire, ya lo de Alcoholemia Que está demostrada Ahí quedó Las situaciones que vino Pues mire Lo voy a decir Discúlpeme Discúlpeme No, no, tranquilo Discúlpeme Mire Llegó una señorita De nombre Yadira Que presta servicio Aquí en el hotel de al lado Ajá Y quiere cobrar Pues el servicio Que le hizo Andrés Ajá Ah, ¿Usted qué Un servicio hicieron? Un servicio Si sabe la gravedad Y la delicadeza De este asunto del hombre Me imagino que es casado Sí, sí es casado Mi hermano es casado No llore jefa No llore jefa De verdad no llore jefa Vamos a buscar la solución Ajá Y por favor Esto que no trascienda ¿No? Pero qué solución Que quieren hacer Mire Se deben nueve mil Y tantos Aquí en el bar Chupe No inventen Le dijeron que eran tres mil pesos Que le llevaran tres mil pesos No, no, pero ya sumado Mire Sumado El servicio Que le dio Yadira Ajá Entonces Aquí tenemos dos problemas Lo va a demandar El dueño El gerente Que también aquí lo tengo Y Yadira Ajá Porque consumió El servicio De aquí De la señorita Seis mil pesos Del servicio Tres mil Del 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 bar No está Oficial No le interesa Mi reloj Me lo dio Me agüita Señor Por favor Entonces A ver acércate A ver acércate mujer ¿Qué es lo que pasó Aquí con el señor Andrés? Tú lo conoces ¿Qué pasó? ¿Qué te contrató? Sí, sí, bueno Mira A mí me pidió Que le hiciera un servicio ¿Qué servicio le hiciste? Más malita Pero también hizo privadito Y también le estuve bailando Pero Es que el joven No me ha pagado Y no me ha estado vivo Claro, sí, te entiendo ¿Me entiendes, no? ¿Me entiendes, no? No, sí, no, sí No, sí, no, sí No, sí, no, sí No, sí, no, sí Ajá Entonces, ya A ver, este ¿Sí sabe el problema En que está su hermano Y su pariente Joel? Sí, sí sé Pero es que Si mi cuñada se entera No sé qué vaya a pasar Pues mire Yo no quiero que se llegue más allá ¿Y qué banquetazo sucedió? Porque aquí está la mujer Esta A ver, se no fue con mi pataleza Yo creo que se la llevó A ver, se está haciendo Mire, pues vamos a solucionarlo Señora, por favor Pero también esta babusa Que se metió con mi hermano ¿Cómo es posible? No, 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 no la ofenda No la ofenda No la ofenda, por favor Ella está prestando un servicio Al igual que el gerente Bueno, sí, tiene razón Pero 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 ¿Cómo es posible? Los tres están tomados Y todavía se aprovechan Mire, tengo al gerente Tengo a Yadira ¿Qué vamos a hacer? Usted hable, por favor No es que yo no tengo dinero ¿Cómo? ¿De dónde quiere que seque nueve mil pesos? Si tres mil no los tenía ¿Qué quieren que se los lleve? Mire, yo Yo puedo ahorita desafanar esto Pues a ver si Este Nos aceptan alguna pantalla Algo que tenga No, no, no Yo quiero dinero Ustedes consumieron el producto con dinero Por favor Yo quiero dinero No viene Ok Por favor Usted, señorita Se le deje Se le deje su credencial de hermano Ya mañana solucionamos el problema ¡Oficial! Yo no tengo carro para ir Yo no tengo dinero para estar me trasladando Tengo un reloj de mucho valor, oficial Puede pagar todo Yo no quiero decirle a mi mamá Nada Porque Lo tenemos que arreglar ahorita Oficial Proponga algo Porque si no me los voy a llevar Y esto va a trascender Lo digo Va a haber hasta ruptura de familia Si no se los lleve a las últimas Ponte cuentas, por favor Para de 10, para de 10 Imagínese Ajá Esto se califica ya de robo Porque Primera Pues se meten a tomarse Se meten también En una persona Que está vendiendo su cuerpo Y bueno Pues se la tiene que pagar ¿No? Ajá Pues sí Pero es que A mí me ponen en un apieto Yo que quiere que haga Háblenle a tu marido Que lo saquen aquí No, yo no quiero involucrar gente Yo A mí me está hablando mi hermano Estoy hablando con un familiar Que sí va a pagar ¿Sí? Necesito seguir trabajando Quisiera que me pague Por favor Tranquil, le hace ¿Qué? Y yo ¿De dónde voy a sacar Estos nueve mil pesos? ¿Cómo se está dando? ¿Para qué le se está dando? A ver señora No sé, pues lléveselo, yo no tengo dinero. No, lléveselo, mi amigo, ya se quedó dormido la patrulla. ¿Qué puede? ¿No se puede venir para acá? No, yo no puedo ir, yo no tengo carro para ir ahorita. ¿Tu marido? Yo no puedo, no, él, no, no está, no está. Oficial. No quiero involucrarse, porque él es su problema, porque siempre, siempre se mete en problemas, no es la primera vez. ¿Tiene prueba? Yo, 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 déjenme hablar con la... A ver, quiere hablar el pariente, Joel, el pariente de usted. No, pásenme a mi hermano, yo con ese baboso tengo que hablar. Es mi vieja, yo quiero, yo quiero tantito. A ver, a ver, ¿qué le quiere decir? A ver, adelante. Es que yo, mi amor. Ay, mi amor, idiota. Mi amor. Pásame a mi hermano baboso. Es que en la patrulla se hace que yo, ya se quedó dormido. Mi amor. Pásame a mi hermano estúpido baboso. Ahí a lo derecho está el cochinito, saca, saca dinero y tráenoslo. Aquí, aquí arreglamos todo, aquí arreglamos todo. Mi amor. ¿Cuál cochinito idiota? Pásame a mi hermano. ¿Me prestas? No tengo dinero, pásame a mi hermano baboso. Yo ni siquiera te conozco. Mi amor. Pásame a mi hermano estúpido baboso. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Señor, señor, ahorita, ahorita vienen mis viejas y van a pagar todo. Ya se lo refundan en la cárcel, estúpido, yo no te conozco. Por el alcohol adulterado ya se quedó dormido en la patrulla, ¿sí? Porque aquí no vende de calidad. Y aparte, no, y aparte la mujer... No, no, pido, 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 yo hablo, pido, pido. La mujer que está ahí, a mí me dijo mi amigo que ni siquiera terminó. ¿Cómo le va a pagar? No, 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 señorita, señorita, pido, pido. No pido, 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 pido. Mi amigo no terminó y si no termina no paga. Por favor, pásenle a mi hermano. No, 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 no. Tú también estás bien embriado. No, yo soy bien. La pantaleta ya apareció, señorita. ¿Dónde estás? Esta está toda zurrada. Ya, ya, mi amigo, mi amigo no terminó. Pásame a mi hermano. Y si no terminó, no paga. ¿Qué sí terminó? Tú estás muy borracho, tú ni siquiera sabes. Por favor, pásenle a mi hermano, quiero hablar con él. Si está dormido, despiértenos. Pásenle a mi hermano. A ver. Mire, a ver, a ver, a ver, vamos a ponerme esto ya en calma, señora. Mira, siempre es lo mismo, ya repúndalo, yo ya mañana veo qué hago, porque no es la primera vez. No es la primera vez. Por lo menos ya apareció el calzón de esta mujer. Oye, ¿y a mí qué me importa su calzón? No, yo el escandal a lo que estaba haciendo por su pantaleta. Sí, pero a mí qué me interesa. A ver, a ver, a ver, déme permiso, voy a ver si lo puedo despertar a este hombre. ¡Ey! ¡Oficial! ¡Ey! ¡Oficial! ¡Pido, pido, pido! A ver, ¿qué dice? Mi amigo no terminó. ¿No terminó? No terminó, no se debe. No se le puede pagar entonces, oiga. Oficial. Oficial, no se puede pagar también, oficial, eso es democracia. Dale, no, pero si no terminó. No, 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 están contratando un servicio, así no se debe si se terminó o no. Tenía que... A ver, el tiempo también, ni dinero. Primero vamos a arreglar el de la señorita. ¿Terminó o no terminó? Terminó, sí, terminó dos veces. Es súper rápido, rápido y precozo. Terminó dos veces en lo final. ¿Segura que terminó? Y terminó dos veces. A ver, venga, para que aquí está dormido, a ver. Usted es una vieja chimbolera, no terminó. Terminó ni una. A mí me lo dijo, yo lo creo a mi hermano. A mí me lo dijo. Señora Rosy, por favor. ¿Sabe el problema? Quiero hablar de mi hermano, si lo pueden despertar, por favor. Está perdido de ebriago y al parecer sí terminó. Ay, a mí no me interesa si terminó, no, no me interesa eso. Aquí, cerca de la cremallera, se alcanzan a ver muestras de líquido. ¿Qué me tienen que decir eso? ¿Qué porquería está haciendo? Sí terminó. A mí me importa que porquería que anda haciendo. Él tiene cosas, no sé por qué se anda metiendo en esas idioteses. Entonces, hay que pegarle, hay que pagarle a la señorita. Ajá. ¿Pero yo por qué voy a llevar dinero? ¿Por qué no? Madre, mi hermano, a mí no me importa. Ya, últimamente, respostan a la cárcel y al otro idiota también juntos. Ya ese es tu problema, mañana que estén bien, a ver cómo lo... A ver, está despertando. Siempre me hace lo mismo. A ver, señora, señora, permítame. Está despertando, yo nunca había tenido un caso así. A ver, hombre, cálice. Y ni siquiera estaba dormido, nada más me están tapando, párenmelo. Está todo chairo, a ver. La neta, yo sí acabé, pero... ¿Andrés? ¿Cómo no? Se me aventé hasta tres. ¿Andrés? ¿Andrés? Oye, ¿qué pasó? No inventes, qué idiota ese se está haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que está en riesgo tu matrimonio? Ahora con esta hijota que no encuentra los calzones, que si terminaste o no terminaste. A mí son pregados que tienen que decir si terminaste o no, que te metiste, te revolcaste con esa vieja. Rafi, yo me aventé, no me hace esto, Rafi. Ya, ¿qué me importa? A mí me hablas, ya te colgues hace rato y me vuelves, me vuelven a llamar. Yo aquí acabé. Ya, que te refundan en la cárcel. Y saliendo de ahí te largas al mendigo anexo. Porque siempre son broncas con mis padres. Dime, bueno... Dime, dime, dime a mi vieja que trae el barrio ya. Te voy a decir una, te voy a decir una cosa. Ajá. La cosa que te voy a decir es que cómo se oye el Panda Show. ¿Qué es eso? ¿Estás en las bromas del Panda Show? Alguien es un estúpido, abogado. Rosy, Rosy, estás en la radio. Espérate, espérate, Rosy, Rosy. ¿Cuál radio? ¿Qué es eso? ¿No sabes que es un radio? Sí, es un radio. ¿Por qué no vas a tu radio y le sintonizas al 92.1? Lo que pasa es que Oscar nos marcó al Panda Show y te quiso hacer esta bromita. Una bromita, pero... Oye, mi amor. No, no intentes, Andrés. Mi amor, Rosy, te amo. No, no nos da poco. No es cierto, Rosy, tu hermano está en su casa. Oye, de verdad, 30.000 veces, Oscar, no te entiendes, no te oyes, que te acerques, no nos ayudas. No, 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 la señal está muy mal por acá. No, 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 casi me da un paro cardíaco y siempre... Rosy, precioso. Rosy, chula, bonita, te hablamos del Panda Show, es un programa de bromas, no sé si alguna vez nos hayas escuchado. Este, y bueno, lo que pasa es que Oscar te quiso hacer esta broma. Te voy a preguntar, Oscarín, ¿por qué le quisiste? Oye, cuñado, cuñado, cuñado. ¿Por qué le hiciste la broma, mi vieja? Díceselo. No, mira, carnal, ¿sabes que te quiero mucho? Y la lana que te debo te la voy a pagar. No, no te preocupes. No, inventes, ya me balconeaste. Cínico, parte de todo, te debes 5.000, te pido el paro. Si tú, Nel, me debes mucho, yo no te presto absolutamente nada, ¿o no? Sí, si es que sí me debe y me sale con esto. No, ¿qué pasa? No, inventes. Oye, Rosy. Carnal, ¿sabes que te quiero mucho? Y más que nada, sí que cuento contigo para lo que sea. Y pues te quiero mucho, carnal. Y esta broma es de todo corazón, de parte de todo el auditorio de Panda Show, que se oye toda máquina. Te quiero mucho, carnal, y muchas gracias. No, no, nada, pero vamos a hablar, ¿eh? Vamos a platicar la broma de los dos. No tiene caso ya. Oye, Rosy, y con esta bromita, el supuesto Joel, que lo hice yo, y después Santos, el policía, Víctor, el gerente, Marcelita, el hizo de la chica, la caído. Hicimos todo un rollo. Dime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? ¿Cuál? Las manos. Rosy, yo te voy a decir una cosa. Tú no nos quisiste ayudar, ok, está bien. Pero hoy, hoy voy a dormir con mi hermano en la cárcel, pero mira, la conyugal te la cumplo. No, 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 ni quieren hablar, ni tus cosas. Ay, la neta, ¿sí estuvo chido? La neta. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues un placer, de verdad. Gracias por entretenerte con nosotros, gracias por agarrar la buena onda, no te hayas enojado al final. Y bueno, pues Oscar, respídase de su hermanita. Pues gracias, amiguita, tú, Rosy, ya estás cambiando el nombre por Sandra. No quiero tener que ver nada. Cualquier cosa, ya estamos en contacto y mañana ahí te paso a ver a ver qué onda. Ay, sí, hermanita, y cómo no, hermanita. Bueno, Oscar, dí a tu hermana, Rosy, allí en Toluca, ¿cómo se oye el Panda Show? No, no, y yo, ¿qué quieres que haga? No quiero saber si me prestas, aunque quieras, son como tres quinientos. Ay, ¿ya cuánto me bebes? Otra vez también me pediste y ¿a poco me has pagado? Bueno, pues, ay, me lo anotas en la cuenta. Ay, sí, tu cuentota que ya tienes conmigo, no intentes, yo no te voy a prestar nada. A ver cómo le haces. Mira, te paso un ratito a mi amigo Joel, en lo que voy a botarear tanto, porque me han traído un poco más. Ay, ¿qué chingado quieres que hable con ese pinche borracho igual que tú? No, no quiere, habla con el gerente, yo hablé con él porque no, pero yo... Bueno. ¿Quién habla? Joel. ¿Y tú qué quieres? ¿Quién habla? Habla su hermana de Andrés. Ah, buenas noches. Oye, ¿no puede hacernos paro? ¿Paro de qué? Mira, te explico, lo que pasa es que mi compadre y yo estamos aquí en MTP, pero mira, lo que pasa es que... Pues están pasando porque dicen que debemos tres mil quinientos ochenta y cinco, pero... Ay, pues ¿qué tragaron? No, 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 pues nada, la botana y todo, pero es que como hay musiquita, nos estamos pasando bien, pero yo estaba hablando con el gerente, entonces dice que si no pagamos le va a hablar a la policía y... Pues como que no está padre, yo ya le ofrecí incluso mi reloj, mi reloj que me arregló mi abuelita, pero dice que no vale, pero al menos para mí, yo te lo digo, mira, te lo juro que vale un chingo de sentimentalmente... Ay, mira, si tú andas tomando con él, ¿por qué me habla a mí? Tú también buscas y tienes a tu familia o algo contigo, tú que andas con él tomando... Es que yo ya le hablé a la chaparra, pero no me contesta, no me contesta... Es que Andrés no entiende, nosotros ya hablamos con él, siempre estiro por viaje, anda tomando con sus amigos, y nosotros quieren que salgamos nosotros la cara por él, que a mí ya me debe dinero también de otra peda que te pongo... Mira, pero te lo juro que te lo pago... No, 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 yo no les voy a dar nada... No sé cuándo, pero te lo pago... Mira, es que yo estoy platicando con el gerente, incluso está aquí a mi lado... Pero dice que no, porque dice, dice, no, yo cómo te voy a querer si estás borracho... Y mira, te lo juro que no estoy borracho... Estamos contentos, porque mi carnal, yo la verdad es que lo quiero mucho, como, ¿sabes qué? Como mi hermano... O sea, nos estamos pasando bien todo, pero pues tira paro, ¿no? No, no, yo no tengo dinero, yo no le voy a prestar... Siempre es lo mismo con él, y hablemos con él... Si no, la verdad, se mira el anexo, se va a anexar... No, mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa... Si no tiras paro, ¿qué es lo que va a pasar? Le van a hablar a la policía, y después nos van a detener, y va a ser peor... Porque, mira, que tenemos que pagar, tenemos que pagar... Pero después, obviamente, la fianza y todo eso... Y aparte, nos van a dejar ahí detenidos la noche... Ay, pues lo siento mucho, andan de borrachos, ¿no? Gracias, señor... Estoy hablando con la hermana de mi amigo... Me está hablando con la hermana de mi amigo y todo... Pero yo ahorita, señor gerente, como le dije... Como le dije... Yo quiero... Yo le doy mi reloj... No, 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 es que no, no, no puede ser eso, por favor... No, ese reloj, ya te dije, no vale nada... Ese es un gracio... Pero para mí vale mucho... No, 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 a mí... Me lo regaló mi abuelita y ya falleció... A mí, entiéndeme como propietario de este bar... Por favor... Eso no me vale... Es la hermana de mi amigo, ella va a pagar... Ah, yo no voy a pagar nada... Ella va a pagar, dijo que ahorita viene... Comunícamela, por favor, entonces... ¿Qué te pasa, ya seas mentirosa? Yo no voy a pagar nada... Bueno... Se lo comunico... ¿Sí, bueno? Ella me dijo que voy a pagar... ¿Y quién habla, eh? Bueno... ¿Sí, bueno? ¿Quién habla? Este... Bueno... Buenas noches, soy la hermana de Andrés... Yo a este señor no lo conozco... Que andan tomando... Yo no voy a pagar nada... Mire, señor, aquí tenemos un problema... Los señores llegaron desde la tarde y están tomando... Empezaron a pedir botellas muy finas... Y están tomando desde la tarde y festejando... Muy finas... Sí, es de todo... Claro, no, claro... Pero es que también... Bueno, yo no sé cómo es su negocio... Para que les están hablando de tomar... Y llevar dinero... Estamos aquí en Metepec... Está más barato en el mundo... Estamos aquí en Metepec, en el bar... ¡El Torrecito! Entonces, por favor, necesito que venga acá para saldar la deuda... No, 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 no... Yo no voy a ir... Yo no voy a pagarle nada... Mi hermano, he ido por viaje... Es un despapalle... Tomando y ya debe mucho dinero por andar con lo mismo... Tomando con amigos... Es que esto no puede... No sigue... No está bien en paga... No está bien en paga... No estamos juntos... Ya ya el señor vomitó en la mesa... Se fueron a vomitar al baño... Están todos los baños vomitados... Claro, porque... Pero es de su responsabilidad... De seguro la bebida está enterada... No, no, no... Es de su negocio... No, no, no... Es de su negocio... No se van a confiar a unas personas borrachas... Pero entiendanme... Son clientes que les digo... ¿Les digo el acceso? Si la bebida... No, pues sí... Pero se supone que si les ponen una botella... Es porque les van a pagar... Entiendan, señora... Aquí lo que necesitamos es tener el dinero... Si no se marca precisamente en este momento la policía... Y se remite... Jefe... Mire, mi reloj... Me lo reloj... Sí, pero yo qué quieren que haga... No, no, no... Me preocupa nada más... Jefe... Jefe... Pero yo no tengo para ir a pagar ese dinero... Jefe... No, no, no... Eh... El término de impertinente... Les voy a comunicar a estos borrachos... Porque yo ahora estoy hasta la madre... Jefe... Ahorita... No, no, no... Ya, ya, ya... Ya no quiero... A ver... A ver... A ver... A ver... Mi amigo... Escucha... No, Peme... A ver... Dime... Usted... Usted dice que la bebida... Aquí está alterada... Porque... No, Pense... Jefe... 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 Mi amigo... Mire... Por esta sabe tomar... Él sabe tomar... Sí... Entonces... Aquí nos metieron la gata por liebre... Y la altera... Porque mi amigo no se hubiera visto borracha... Yo porque soy aguantado... Mire... Yo estoy como si nada... Sí... No... Porque yo... ¿Cómo están? Yo pues yo le tomo hasta alcohol... Y mire cómo estoy bien... Pero están tomándole de suelo... Ve cómo están todos rasgados... Sí... Pero mire... A ver... No... La policía no... Se lo pido por la... Por la... Por la... Por la... Por la... Por la... Pero aquí estamos él y yo... Vaso a vaso... Traigo a traigo aquí luchando... Pero... ¿Sabes qué? Vamos a salir... Me cae... Vamos a salir... Y van a salir... Pero a la cárcel de ahí... Porque no van a pagar... Pues sí... Voy a dar dinero... Ahí estamos... Y es más... Si quieres... Si voy a la cárcel... Me visitas a la conyugal... Para demostrarte que es un hombre... No el mendigo arquitecto... Pinche estúpido... Brotero... Brotero... No te voy a dar nada... Andrés... Ya te lo dije... Dios... Déjenme gota... Bota... Yo... Ya ando más... Puros pedos... De más chamba... En la casa... Ya no quiero saber nada... Y si no me vas a follar... Es que me carguen... Pinche ni antes... No me importa... Ya... Ya tengo que colgar... No me interesa... Siéntate borracho... Que te lleven a la cárcel... A mí no me importa... No te voy a prestar nada... Ya te dije... No te voy a prestar nada... No te voy a dar nada... Ya... Deja de estar me chingando... Ya te dije... Dile que se vaya a Veracruz... ¿Vaya a Veracruz? ¡Carnal! ¡Carnal! ¿Qué pasó? Ya nos colgó su canela... Yo pensé... Que cuando el supuesto juega... Habla fuerte... Te hemos estado dicho... Habla fuerte... Te pierdes... Te pierdes... Yo pensé que cuando empecé a decirle... Guacamay... Y todo tipo de rollos... Yo pensé que iba a colgar... Y nos iba a mandar a la... Pero... ¡Huanco! 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 La broma... Como una auténtica machina... ¿Cómo cerramos la bromita mi rey? Mira pandita... Estaba viendo... No sé si... Te puedes poner efecto... De que... De que... Como no me va a prestar... Mi hermana dinero... Ni nada de eso... Igual hacemos un zafarrante... Y nos salimos corriendo... Y más adelante... Le digo que me agarró la patrulla... Y ya... En la placa del policía... Decía... ¿Cómo te oye el panda te oye? Pero mira... Tenemos un problema enorme... Contra... Uno... Te lo he dicho repetidamente... Te oyes muy lejos... Ni tu hermana te oye... Y hace rato... Me hiciste caso... Y te acercaste... Y te escuchabas bien... Pero pues... No... Segundo... A ver pandita... Ahí ya lo escuchas bien... Mira que diferencia... Te lo puedo contar... Repite... Repite... Es que... Sin albur... Me moví tantito... Segundo... Bueno... Pues el juelcillo... Obviamente tu amigo... Trata de armar una historia... Decirle un chorro de cosas... Para... Pues ir creciendo la broma... Pero... Tú no sales de lo mismo de... Ayúdame... 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 De cuenta que... Mira... Y hasta se me quedó el asunto... De que... Vamos... Este... Mira... Podemos hacer pandita... De que... Ahorita que... Le volvemos a marcar... Le digo... Ya hermana... Préstame en buena onda... Yo te dejo mi teléfono... O... Te doy la factura de mi carro... Mientras en lo que te pago el dinero... ¿No? Y ya después de eso... Que diga... No, no, no... Que vete la frecada... No... ¿Sabes cómo lo haría yo? Espérate... ¿Cómo pandita? Y es más... Voy a ir a la pausa... Y... En arroba pandasambrano... ¿Cómo lo hacemos? ¿Pero qué haría yo? Cambiar de escenario... Ok... Tú y yo ya vamos a estar detenidos... Y quien le va a hablar es el patrullero... Ok... Y resulta que el tal Joel... Y tú... Están fregui fregui... Que le llamemos a la hermana... Porque ella va a pagar... Ok... Entonces el policía... Ya nos tiene detenidos... Pero quiere llamar... Porque estamos muy necios... E impertinentes... Y quiere corroborar... Si en realidad... Antes de que nos trasladen... Al Ministerio Público... Y en Toluca... A ver si idealmente... Va a acudir... Y va a saldar la cuenta... Ok... Yo creo que eso sí está chido... ¿No? Señores... Voy a la pausa... A tu recera 26 después de la hora... Tus comentarios en el Twitter... Arroba pandasambrano... Jueves 8 de junio... Estás atrapado en la red... 92.1 FM... Compadre... ¿Qué pasa, compadrito? Compadre... Yo te voy a decir... Yo te voy a decir una cosa, compadre... ¿Qué pasa? Lo que está haciendo tu hermano... Lévetelo... Mira... Tú sabes que yo te quiero... Es más como mi hermano... Es más... Te quiero tanto... Bésame... No... No... Pierde... Pierdeme el asco... ¿Qué tal si te... ¿Qué tal... Pandita? Pierdeme el respeto... ¿Qué tal... ¿Qué tal si te beses y te pinto los huesos? No, 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 no... Ay, no... Imagínate... Oye, ¿qué onda... A ver... Vamos a analizar... ¿Por qué tu hermana no te quiso ayudar? ¿Por qué? Pues no sé... Es que si una vez... Este... Igualmente cuando salí de mi trabajo... O sea, si de preferencia... Todo sale de afuera de mi trabajo... Ajá... Este... Me fui a tomar... Ok... Y pasó algo similar... Y... Este... Pero esa ocasión sí fue real... Y me... Me gozaba... No, no, no... Pues esta también es real para ella... O sea... Esto es el cabrón... Pero para ella es más que real... Sí, no, sí, sí... Y sí, no, sí se puso... Me dio una regañita... Fue con mi mamá y mi otra hermana... Y... No, no, no me la cabré... Y me dijo... Y me prestó como dos mil pesos... Exactamente... Aparte, espérate... Hizo declaraciones fuertes... Donde dijo... Ya me debes mucho... ¿A qué se refiere con eso? Ah, lo que pasa es que... Este... Ella también en una ocasión me prestó... Como tres mil pesos... Para completar para mi carro... Ajá... Y este... Y la ocasión que me agarraron también... Pero esa sí... Este... Me agarraron los polis... Toda la onda... Me dieron hasta toques... Porque me puse medio lecitos... Ay, neta... Te dieron toques... Pero ¿cómo fue eso de los toques? ¿Cómo? Me amarraron como puerco... Sí... No, 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 no... Este... O sea... Oye, pero espérate... ¿Te dieron toques en dónde? Pues en las costillas... ¿En serio? ¿Esto pasó en Toluca? Sí... Sí, en Toluca... Pero sí... Estábamos como con cinco chavos... Bueno, cinco amigos míos... Pero los demás se echaron a correr... Y pues yo la verdad... Que andaba allá medio... Tamaleando... Y se digan... No, no, no... A ver, tú eres el de la banca... Ahora le vas para arriba... No, pero... Yo apenas puedo salir... Yo llevo así como a tres casas... No, ni más... Ni para adentro... Ni toques... Vete bien feliz... Y se puso grave la situación... En esa ocasión... Y pues sí le marqué a mi hermana... Porque como te dejan hacer una llamada... Marqué a mi hermana... Y ya le dije... ¿Sabes qué? Y me agarraron tomando en la calle... Y todo eso... Y pues me dieron mis toques... Bueno... Y mi hermana me dijo... No, andabas ya tocado... Y me dijo... No, no, no... Yo no le he puesto... ¿Cómo crees? Y sí le dije que me prestara dos mil pesos... José... ¿En total cuánto le debes? Más o menos... Pero... ¿Cuánto le debes? Como fueron tres... Más dos... Y más ahorita... Pues como... No... Pero espérate... Que en un momento... Tienes razón... Digo... Lo de ahorita es ficticio... Pero si más o menos... Te he prestado unos cinco mil... ¿Por qué no se lo has regresado... Cabezón? Pues es que no he tenido tiempo... Es que la verdad... En primera no... Y con ustedes el ocupado... O sea... No he tenido tiempo... Bueno... O sea... Más o menos... ¿Cuánto tiempo lleva que le debes a este barro? Tiene que como... Uno... Como uno... Como un medio año... Lleva para medio añito... De una parte... Y la otra parte... Porque ha sido un tres y un dos... ¿No? Ajá... Y la otra parte... Tiene como dos meses... Como dos mesesitos... No... Pues con razón... Dice... Para estarte... Pero... Yo te quiero tanto... Que... Que mira... Si... Y ahorita está la policía... Estamos con la policía... Pero mira... Ajá... Si nos dejan... Mira... Por esta... Que le cumplo la conyugal a tu canal... ¿Viste cómo le dije lo de la conyugal? No... Sí... Bueno... Pues vamos a echarle cookie... Entonces vamos a ubicarnos en el escenario... Ok... Ya ahorita no estamos en el restaurante... Estamos afuera del restaurante... Ahí... Ya... Ya obviamente el gerente... Que también va a... Vamos a armar... Ahorita vamos a intentar armar una revambaramba... Ok... Porque resulta... Que ya... El gerente... Habló a las autoridades... Ya llegaron las autoridades... Y tú y yo... Vamos a estar arriba de la patroya... A esto... Quien va a llamar... Quien va a... Sí, sin toques... Quien va a llamar es el oficial... Porque obviamente... Seguimos insistiendo... En que se va a cubrir la cuenta... Ok... Entonces quiere saber si proceder... Si se va a cubrir la cuenta o no... De tal forma que también de repente... Va a llegar una de las damiselas... Diciendo que pues... Uno de nosotros también debe un servicio... No... La cerecita del pantel... La cerecita del pantel... Más bien tú, ¿no? Más bien tú, ¿no? Sí, sí, sí... Digo... Vamos a ver si podemos armarla... Digo... Más o menos ahí está... Todo va a depender de la situación... Y vamos a ver qué pasa... Bueno... Pues todo listo, señores... Hoy es noche de jueves... Desde el Pandacool Center... A través de la red 92.1 FM... Las bromas están en tu radio... Las bromas en el Panda Show... Bromas... Ok... Vale, vale, vale... Vale... Tú ahorita calladito, ¿eh? A ver... ¿Ya está el oficial? Oficial... Ahí está... Señor oficial... Señor oficial... Señor oficial... Sí... Cambio... Sí... Bueno... Bueno... Sí... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... Con la señora Rosy, por favor... Ella habla... ¿Qué tal, señora? Buenas noches, oficial... Melquiada de Santos... Sí, dígame... Eh... Miren, estamos aquí... A las afueras del bar... Eh... ¿Qué familiaridad tiene con el señor... El señor... ¿Cuál es el nombre? Andrés... Oscar... Andrés es mi hermano... ¿Qué pasó? Andrés y Joel... Andrés es mi hermano... Y Joel es su amigo... Pero yo no lo conozco a este señor... Bueno, ellos dicen conocerla... Que usted es hermana de Andrés y... El arquitecto es familiar... Creo que el arquitecto es su esposo... Sí... Familiar de Joel... Así dicen... Aquí lo somos... Sí... Apunte mi placa, por favor... 84-04-1530... Pero... ¿Qué pasó con ellos? Me habló hace ratito mi hermano... Que estaban tomando... En un bar... Sí... Que tenían dinero... Pero es que... Yo no tengo el dinero que me piden... Están tomando ellos... No sé si ya se los están llevando... Mire señora... ¿Sabe... ¿Sabe la gravedad en la que está esta situación? Eh... Los señores son... Al parecer son burócratas... Ajá... Este... Pues... Los vamos a remitir al juzgado cívico... Ajá... Entonces yo quisiera... ¿Qué hicieron? Nada más es por el dinero... No, no... Mire... Ahorita se acaba... Usted es su hermana, ¿verdad? Sí, sí es mi hermano... Puedo... Puedo confiar algo con usted... Mire... Porque esto... Hasta puede llegar a una ruptura familiar... Ajá... No, pero es que... Él siempre hace sus problemas... Y no entiende... Ya hablamos con él... No, no, no... No llore... No llore madre... Por favor... No llore... Mire... La situación es tan delicada... Mire... Ya lo de... Alcoholemia... Que está demostrada... Ahí quedó... La situación es que vino... Pues mire... Lo voy a decir... Discúlpeme... Discúlpeme... No me lleve... No, tranquilo... Discúlpeme... Mire... Llegó una señorita de nombre Yadira... Que presta servicio aquí en el hotel de al lado... Y quiere cobrar... Pues el servicio que le hizo Andrés... Ajá... Ah, o sea que... Un servicio hicieron... Un servicio... Si sabe la gravedad y la delicadeza... De este asunto del hombre... Me imagino que es casado... Sí, sí es casado... Mi hermano es casado... No llores jefa... No llores jefa... De verdad no llores jefa... Vamos a buscar la solución... Ajá... Y por favor esto que no trascienda... Pero que solución que quieren hacer... Mire... Se deben nueve mil y tantos aquí en el bar Chupe... Pandapopradio.com ¿Qué onda Oscarín? Buena noche... ¿Cómo estás papá? Buena noche Pandita... ¿Cómo estás? Yo muy bien... A toda máquina aquí... Bien contento... ¿Y tú? Híjole pues aquí también a todos... Escuchando las brumitas... Qué buena onda... Ya está Toluca... Qué padre... ¿Y a qué te dedicas en Toluca Oscar? Este... Soy servidor público... ¿Estás servidor público? Muy bien... Entonces eres servidor público... ¿Me puedes servir a mí o no? Así... Yo también soy servidor público... Porque atiendo a todos los públicos... Aquí entonces los dos somos como servidores públicos... ¿No? Sí, sí, sí... A todos... 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 Qué bueno... Platícame Oscarín aquí en Gotorreamos... Mira Pandita... Le quiero hacer una broma a mi hermana Rosy... Ok... ¿Mayor o menor que tú? Este... Mayor... Ok... Es... Una hermana... Un hermano mayor que yo... Es una... Una hermana mayor que tú... Una hermana mayor que yo... Sí... Yo soy el más chiquito... ¿Qué edad tienes Oscar? ¿Mane? ¿Qué edad tienes? Treinta y nueve... Treinta y nueve... O sea que ya está llegando al cuarto piso... Pues ya más o menos... Y qué bromita... Con que no llegue al punto todo está bien... Y qué bromita para tu hermanita... Ah sí, panita... Mira, le quiero hacer la broma... De que supuestamente yo salí de mi trabajo... De hecho yo... Estaba a las seis de la tarde... Ok... Pero le voy a decir... Como... Este... Soy... Bueno, ya ahí en donde trabajo estoy esta cita... Este... Decirle... Que salí a las tres de la tarde... Y que me fui a un barcito... Con uno de mis cuates... En este caso... Que sería tu pandita... Ok... Que te vas a llamar... Este... Ay, ay, ay... Cómo se llama... Cómo se llama... Este... Joel... Y conoce al tal Joel... O... Este... O le es conocido el nombre de Joel... O no... No... De hecho sí me dio lo ubico un poquito... Porque en dos, tres... Este... Lo he llevado... Ok... 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 Perfecto... Pero... Ajá... Pero este... El detalle es de que supuestamente... Yo... Yo te sonsaqué... O tú me sonsacaste... A ver qué... Qué sales... Y nos fuimos a un barcito... Pero el detalle es de que no traemos dinero... Y ya andamos medio... Rápido... Y que nos van a llevar a la Procus... Y no pagamos... Y... A ver qué se va... A ver qué pasa también... Ok... Ok... Me parece perfecto... Ahora... ¿Cuánto le decimos que ha consumido? ¿Qué onda? Pues... Le decimos que empezamos con una celita... Y después unos buquitos... Y que la cuenta subía a dos quinientos... A dos quinientos... Muy bien... Ajá... Y este barcito se encuentra en qué parte de... Eh... Toluca... Damos la zona... Una colonia... Le podemos decir que hay un barcito de mala muerte... Que se llama el éxtasis... El éxtasis... O sea... O sea que es que un... Tébolo... Qué trance... Ándale... Ándale... Quiero le decir mejor una cantinita, güey... Ándale... Nos van a chaventar a los... A los polis... Y no pagamos dos quinientos... Ok... Perfecto... Ya está... Pues dos quinientos es poquito, ¿no? Porque si estás desde las tres de la tarde... ¿Qué te parece... Dos mil quinientos cincuenta... ¿Empiezas tú o empiezo yo? Mira, panita... Tienes momentos... Y familiares... Y todo eso... Pero cuando tomo... Y me voy con todo y lazo... Perfecto... Ok... Bueno... Entonces utiliza ahí un poquito la bocita... Que se te barren las palabras... Pa' que amalcoye el asunto... Yo estoy preparado... ¿Tú estás listo? Perfecto... Hoy es jueves... Ocho de junio... Siete después de la hora... Las bromas están... En tu radio... Hola, ¿qué tal amigos? Soy Eugenio Verdez... Y quiero mandarle un saludo a toda la gente... Que está escuchando el Panda Show... Mmm... Bromas... En el restaurancito... En el restaurancito... Ahí... Madre... ¿Qué vas a hacer, compadre? Yo... Yo la verdad que... Otro poquito más... Pero... Ya no lo hacen... Porque... Si no traigo nada... Pues... Yo ya le hablé a mi vieja... Ajá... Yo no traigo nada... Mira las bolsas... Yo no las traigo vacíos también... Pero... ¿A quién le estás hablando todo acá? Bueno... Sí... Bueno, Rosy... Mire, señor gerente... ¿Quién habla? Andrés... ¿Cómo estás? Yo le prometo... Bueno, bueno... Bueno... Bueno, Rosy... ¿Cómo estás, hermana? ¿Quién habla? Andrés... ¿Andrés? ¿Qué pasó? Pues nada... Que salimos... Es que... Te escucho medio lejos... ¿Qué pasó? Que andamos... Este... Salió un poquito tarde... Bueno... Más bien temprano... De trabajo... Ajá... Y nos venimos aquí a... A echarnos unas copitas... Aquí a Meteseja... Acá por... Este... Por el 2 de abril... Rosy... ¿Estás tomando? Sí... Estoy aquí tomando con Joel... ¿Te acuerdas de Joel, mi amigo? Ajá... No juegues... ¿Por qué te pusiste a tomar? Estamos todos tranquilamente... No señor... ¿Le puedo dejar mi reloj? Y estoy aquí con Joel... Pero ya habíamos quedado... Que no ibas a tomar... Siempre es lo mismo... Contigo... Pues sí... Pero... La verdad... Cuando la gana... Gana... La gana... Gana... No... Pero es que ya te había advertido... Ya te habíamos dicho... Hablamos contigo... Toda la familia... Te la pasas tomando... Y no entiendes... Pero... Estoy... Estoy de a gusto... Y siempre estás a gusto... Siempre de puche borracho... No inventes... ¿Quieres...? Mira... La verdad... Yo estoy en un estado impertinente... Te paso a mi amigo... Oscar... Para que te cuente qué onda... Pero... El detalle... Oscar... Ya... Estamos tomando... Vélamé... Y ya no tenemos dinero... Oscar... No quiere... Guadalupe... No, no, no... Amiga... No... Bueno... Por favor... Tren mi dinero... La hermana de mi amigo... Ahorita viene y pago... ¿Verdad amiga? Que vas a venir a pagar... No... Yo no voy a pagar nada... Ni siquiera te conozco... Yo no tengo por qué pagar nada... Soy el juevesillo... Soy el juevesillo... No hay a mí que me importa... Yo no voy a pagar nada... Así sea mi hermano... Pero... Pero... Amiga... 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 No soy tu amiga... Yo ni siquiera te conozco... Yo sé... ¿Cómo te llamas? No te conozco... Pero... ¿Pero quién eres? Soy tu hermana de Andrés... ¿Cómo te llamas? Rosy... ¿Qué pasó Rosy? Soy el juevesillo... ¿No te acuerdas de mí? No te conozco... Yo no te conozco... No conozco a los amigos de mi hermano... Que andan de borracho... Yo sí te conozco... De los pelos... Hasta la punta de los pies... Estás bien borracho... Te conozco... ¿Puedo pedir otra canción... Y al tío Cobra en cien baros? No... Yo no voy a pagar nada... Y si los mandan a la cárcel... Que los metan... A mí no me importa... Dos cancioncitos... Y a ese idiota lo vamos a refundir... Pero... En el anexo... Allá se va a ir... Porque no entiende... A ver... Quiero hablar con mi carnal... Tontito... Pégamela... Rosy... Ya te dije... Te vas a ir al anexo... De mí... De... Yo yo misma me voy a encargar... Porque no entiendes... Neta que... Neta que... Neta que tuviera mal... Carnalada... No... No entiendes... Eres la oveja negra de la familia... Y ya te lo habíamos dicho... Tú no entiendes... Pero... Andas con uno... Con otro tomando... Neta que... Neta que ya no vuelvo a hacer... Si sabes... Si tienes cinco canolas... No... No... Ya te dije... Yo no voy a pagar nada... Y me pagas lo que me debes... Porque todavía me debes... De la otra... Que te viste... No te asgachas... Por favor... Mira... Hacé la... Hacé la vida... Mira... Vamos a hacer un despapalle... Aquí en la cantina... O que... Que me lleven... Que me lleven... La vida... La vida es así... ¿Qué me importa a tu despapalle? A mí qué me importa... Venimos solos... Y nos vamos solos... Eso... Solos... Pero... No te preocupes... Ahorita... Ya no quiero saber... Nada de nada... Canal... Canal... No ruegues... No ruegues... Párate... Párate... Estoy detestado... A ver qué haces... Yo no te voy a llevar dinero... Rosy... Soy el joelcillo... Mira... ¿Qué quieres? Te voy a hacer una cosa... De verdad... Lo que estás haciendo... De verdad... No es de Dios... De verdad... Mira... Tú dices que no te acuerdas de mí... Está bien... Está bien... Pero tu hermano te ama... Tu hermano te quiere un chingo... ¿Sí? Ay sí... Si mi amara no estuviera hablando... Para que le vaya a pagar su peda... Es más... Mira... Te digo una cosa... El dinero... Hazte los rollitos... Y métetelo por de que... Para mí... Nosotros vamos a salir... Ay... Pinche grosero... Todavía parte grosero... No, espérate... Mira... Ay... Si es tu Dios... ¿Sí? No nos ayudes... Nosotros estamos solos... Venimos solos... Pues sí... Entonces... ¿Qué fregamos? Me están hablando a mí... No, no... Mi carnal... ¿Qué me importa? ¿Por qué eres su hermana y por qué te quiere? ¿Sabes? Pero no... Pues sí... Nada más me quiere cuando me necesita... No... Cuando quiere dinero... No, no... No hay problema... No hay problema... Mira... ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo le hago? Y si tengo... Y si... Y si tengo que dormir en la cárcel... Duermo... O sea... Ya duerman... ¿Sí? Quieren andar tomando... Y si... Y si tengo que pagar con cuerpo... Lo pago... ¿Sí? Porque... Mire... Eso... Eso que le estás haciendo... A mi amigo... No, no... A mi amigo... A mi hermano... Pues sí... Es tu hermano... Y tanto lo quieres... Busca tu dinero... Busca tu dinero... Cállate... Cállate... Que estoy hablando yo... Cállate... Que estoy hablando yo... Que cierres... Que me dijo borracho... Cierra los hijos... Estoy hablando yo... A mí no me hables así... Estuve hablando yo... ¿Ay tú qué? De seguro toda guajolota... Gordota y todo... Ya te dije... Hátelo... Hátelo rollito... Y métetelo por donde te quepan... No hay problema... Nos vamos a salir... Vamos a salir... ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios es grande... Está con nosotros... Nunca nos desampara... Hemos pasado... Hemos pasado por peores... ¿Y sabes por qué? Porque... Ay no me interesa... Porque mi carnal y yo... Somos uno mismo... Wow... Wow... Que ole... No importa... No importa... Porque Dios siempre nos ayuda... Y es más... Es más... Es más... Te voy a decir una cosa... Yo le voy a decir a mi hermano... A mi carnal... Que te deje de hablar... ¿Sabes por qué? Porque no valen nada... ¿Entonces qué fregados te molestan? No vale nada... No yo no sé... Porque te quiere... Te lo dije... Te quiere... Ya te dije... Que a mí me quiere nada más cuando me necesita... Y los hermanos y los amigos están en las buenas y en las malas... Y ahorita... Ahorita que mi carnal necesita... Lo estás abandonando... Eso sí no tiene madre... La neta... Pues busca tú a tu madre y que te dé dinero... A mí no me estén fregando... ¿Qué quieres? Tienes mamá, ¿no? Que mira al cielo y le diga... Jefecita... Mándame del cielo un varo... No manches... Ah... Pero tienes hermanas... Busca tú el dinero... Porque a mí no me molestes... ¿A qué dices que le hablé a la flaque? No me contesté... Está... 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 Está trabajando... No sé... Pero como te dije... Mira... En verdad buena onda... Está bien... Está bien... Déjanos... Déjanos... Mira, no es la primera vez que me busca para dinero... Y cuando está... Cállate, guacamaya... Cállate, estoy hablando... Cállate... Estoy hablando... No nos vas a ayudar... Básame a mi hermano... No nos vas a ayudar... No nos ayudes... Pero de menos... Déjame hablar... Déjame hablar... ¿Qué? ¿Eso también me lo vas a negar? ¿También me vas a limitar? Yo quiero hablar con mi hermano... No con ti... Contigo... A ti ni siquiera te conozco... Mi hermano está aquí triste... Chegando y todo... Porque su hermana... Su sangre... Lo está abandonando... Cuando lo necesita... Esa es nuestra vida... Siempre, solo...